A ver, ¿quién ha tenido aquí en su vida amigo o amiga con derechos? Allá Eduardo está levantando las manos, las dos manos. Las dos manos. Yo sí. ¿Tú no? Yo también. Oh my God. ¿Sí, tú también? ¿Usted no? Yo no sabía lo que quería decir eso. Pero nunca tuviste un amigo que eran muy buenos amigos y accidentalmente se besaron. ¿O accidentalmente se les fue la mano? No. Pero no quiere, ¿no? Yo creo que mi papá nomás tuvo sneaky links. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Sneaky links, sí. ¿Y tú has tenido sneaky links? A escondidas. Cuando los amigos con derechos no hay intercambios, no hay reglas, no hay... No me puedes preguntar dónde estoy o con quién ando. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. La única regla es que no nos vamos a meter de más de la interacción de... Sexual, esposo sexual. Pero aquí hay tres hombres que se enamoraron. Para que veas que los hombres tienen más sentimientos. No, no. Los sentimientos son bien bonitos. Son burros para el amor. No, no. No hay amor. ¿Qué tiene de malo? Yo tuve una amiga con derechos y lo primero que me dijo, hey, estamos haciendo esto, pero no más. Amigos con derechos, don Pedro, es bien suave. Y es bien bonito tener a esa amiga. Pero a veces tú tienes ganas y le hablas, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Ah, vamos a comer. Se van a comer y supuestamente aquello. Pero a ver, a ver, a ver. Hay que definir, hay que definir. Ok, ok, de acuerdo. Yo quiero saber qué es lo que es una amiga con derechos. ¿Usted nunca ha tenido amigas con derechos? No. Puras sugar babies. Sí, eso no sé. No, no. ¿Por qué las sugar babies? Mira, yo no sé la definición de sugar baby ni la definición de amiga con derecho. Ok, las sugar babies son las mujeres y también hay sugar boys y sugar daddies y todo eso. Las sugar babies son las que se juntan con un señor mayor para que le pague todos los billes. Diablo, señorita. Es un intercambio. Los billes y lo que se le antoje yo creo, ¿verdad? En la tienda o algo. Es un intercambio. Es un intercambio. El placer de tiempo. A veces es tiempo. Esto no era parte del trato. Pasar tiempo con alguien X, pero cuando los amigos con derechos no hay intercambios. No hay reglas, no me puedes preguntar dónde estoy o con quién ando. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas. La única regla es que no nos vamos a meter de más de la interacción de... Sexual, es pura sexual. No hay sentimientos. Esa es la regla. No hay de que por qué no me llamaste. No, por qué no. Me acabo de encontrar una lista de beneficios de los amigos con derecho y está entretenida. A ver, dinos. Dice, la primera, salir con más personas. Esto quiere decir que no eres exclusivo. Sí, no. Salimos, pero podemos salir con otras personas. No tenemos entre nosotros así como que un pacto de fidelidad, nada. Es una buena ventaja salir con otras personas. ¿Qué era la cara que hizo? Bueno, a ver. ¿Me sorprendes? A ver, Ángela, una. Acuérdense que yo no sé ser infiel. No lo sé, Rick. Parece falso. ¿Cómo se llama eso? De que, a ver, que por ejemplo, ella puede salir con la persona que guste y yo también puedo salir. Sí. Es que es una desventaja. Y siempre tenemos que estar contentos. No. Que ya estamos de acuerdo que sea así. Es como, es literal como un trato. Tú y yo vamos a trabajar juntos y vamos a hacer lo que queremos. Pero no podemos meternos más allá y tú no te puedes meterte más para acá. Yo no te puedo regañar ni te voy a preguntar cómo era tu día. Es puro acción. De acuerdo. Prácticamente. Y tú puedes tener las novias que quieres. Las amistades que quieras. Y puedes hacer lo que tú quieras. Y cuando tú quieres algo, le llamas y dices, te veo aquí. Y ya. ¿Hola? ¿Se me oye o no? ¿Se me oye? A ver, ¿quién ha tenido aquí en su vida amigo o amiga con derechos? Allá, Eduardo está levantando las manos, las dos manos. Las dos manos. Yo sí. ¿Tú no? Yo también. Oh, my God. Sí, tú también. Usted no, ¿verdad? Yo no sabía lo que quería decir eso. ¿Ángela Fonte? Porque, por ejemplo, mi papá tiene puros... Cuando ando con alguien, ando, o sea, bien. Y para andar con alguien tengo que estar enamorada. Y cuando estoy enamorada no puedo ser infiel. Ok, pero nunca tuviste un amigo que eran muy buenos amigos y accidentalmente se besaron. ¿O accidentalmente se les fue la mano? No. Pero no querían, ¿no? Yo creo que mi papá nomás tuvo Sneaky Links. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Sneaky Links, sí. Tú has tenido Sneaky Links. A escondidas. Es como, Sneaky Links quiere decir como, tú no quieres que nadie sepa. No necesitas que se hagan una relación o no. Son encuentros amorosos a escondidas. Hay que tener mucho cuidado. Ajá, es como, tú conociste a alguien o es la amiga de alguien y tú por tras de cámaras estás diciendo, oh, ¿te quieres juntar a este y al otro? Y se juntan como en la noche cuando nadie sepa. Parece que tenemos a un chico rudo. Se van a un... No se van a... ¿De qué tipo de junta estamos hablando? Es Sneaky Link. Es como... Es a escondidas. A escondidas, sí. ¿Cómo vas a hacer algo a escondidas en el día? ¿Y a quién le resultó mal...? ¿Y se puede hacer en el día? Sí, a todas horas. ¿A quién le resultó mal el tener amigos con derechos o amigas con derechos? ¿A mí? A mí también. ¿A ti, Eduardo? Sí, porque se enamoran o se vale mal. A mí, a mí se enamoraron de mí y yo le decía no. Esas... O sea, no. Esas quebraron una regla. Sí, se enamoró de mí y llegó un día con un tatuaje y dije, ¿what? El amor te vuelve idiota. O sea, y no, ya jamás no nos pudimos... Eso es lo que... ¿Oíste lo que pasó con Eduardo? ¿Qué pasó, Eduardo? Era al revés. Tú te enamoraste... Ya ven, son tres hombres que se enamoraron. Una mujer, cuando se decide ser amiga con derechos, va mentalmente como que no me voy a enamorar. De verdad, esa mujer es cruel. Pero aquí hay tres hombres que se enamoraron. Para que veas que los hombres tienen más sentimientos. Sí, no, no. Todos los sentimientos son bien bonitos. Son burros para el amor. No, no. ¿Qué tiene de malo? Yo tuve una amiga con derechos y lo primero que me dijo, hey, ¿estamos haciendo esto? Espera nomás. Ya no va a haber nada más. Qué triste. O sea, nos vamos a enamorar todas las veces. Que tú quieras, ven, nos vamos al parque, donde sea. Y te quedas pensando, oye, no, no, pero si lo haces bien suave. Yo no te quiero perder. Sí, eso es lo que pasa. Por eso te enamoras. Yo creo que es lo que tú has falado. Yo pienso que es la libertad de expresión. Porque ya cuando es tu pareja, ya es otra cosa muy diferente. ¿Y qué tal si lo dejaríamos así? Que no, obviamente, pero somos exclusivos y nos podemos enamorar. Pero puedes ser libre. No te voy a marcar a ver con quién andas o qué haces. Por eso cambia la relación. Eso está chido. No, no, para allá voy. Acá hay otros beneficios. A ver. Por ejemplo, dividir la cuenta. Bueno, ya hasta en las parejas actuales, ya los chavitos se dividen la cuenta. Aunque él haya invitado, se dividen la cuenta. Yo me imagino que antes, bueno, a mí todavía me provoca mis novios y me pagaban la cuenta. Sí. Entonces, el ser amigos con derecho es que cada quien paga lo suyo. Vayan donde vayan, cada quien paga lo suyo. Otro beneficio es no invitarte a conocer a la familia. De acuerdo. O sea, no como pareja. No hay obligación de que me lleve a que conozca a su familia ni viceversa. Sí, porque luego las familias también se enamoran. No, es que la familia, ¿sabes qué es lo que dice? Ay, ¿por qué no le dices que te cases con él? Sí, me cae muy bien y qué linda. Y ya empiezan a joder, jode más la familia que la mujer. Sí, ¿en serio? A mí ya me pasó eso y no hace mucho. Hace unos cuantos añitos. Sí, la familia compromete. Sí, de acuerdo. Sí, exacto. Definitivamente. A ver tú, Juan Carlos, ¿tú qué estás más joven? Se me había olvidado lo que... ¡Oh! Yo creo que una razón que los amigos con derechos no sirve es que muchas veces el hombre es muy posesivo. Aunque no tengas sentimientos, que no tiene esa conexión, pero el hombre quiere decir que esto es mío y no más mío. Sí. Wow, ¿ya ves? Es algo que yo creo que todos los hombres lo tienen. Aunque las mujeres también son así, pero sí. Yo creo que el hombre más, sí, son más posesivos que la mujer. ¿Tú crees? Oh, depende. No, las mujeres también son muy posesivas porque de repente no le llamas a alguien. Te había tardado. De repente no le llamas a alguien y ella está en la friga y dice, no me llamaste. ¿Y por qué no me llamas? Anda, ya sé dónde andas, ya sé lo que andas haciendo y olvídate. Por eso es... Y caemos a otro punto. Otro beneficio de los amigos con derechos es ser poco o nada detallista. Es decir, no llamaditas, no mensajes obligados. No flores. No chocolatitos. ¡Pudiste haber sido más sutil! Obvio. Mira, se pone muy feliz. Amigos con derechos, don Pedro, es bien suave y es bien bonito tener a esa amiga. Pero a veces... Porque tú tienes ganas, tú tienes ganas y le hablas, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Ah, vamos a comer. Sí. Se va a comer y supuestamente aquello. Y la mujer igual. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué onda? Nadie oíos lo que dijo Ángela. ¿Qué? ¿Qué dijo? No me quemes, que próximamente tendré un amigo con derechos. Inténtalo. 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 No, inténtalo. Está bien chido. ¡Chido, chido, chido! Pero yo creo que muchas veces no sirve. Tienes que ir con la cabeza muy seria. Es muy raro que sí, sí. Sí, de acuerdo. Se queden así y luego de repente acaba. Sí, porque a veces solo uno se enamora. Sería padre que ambos se enamorarían, pero no, casi solamente es uno. ¿Y qué, Eduardo? ¿Saliste llorando? No. ¡No! ¡No! ¿Y si salió llorando no lo van a conocer? Sí. Don Pedro está muy pensativo. ¿Qué pasó? No, es que quiero entender eso de los amigos con derecho porque Juan Carlos dice que los hombres somos más posesivos, pero no, las mujeres son bien posesivas. Mira, yo creo que las mujeres son bien posesivas cuando aman a la persona. Exacto. Cuando aman a la persona. Un amigo con derecho, la mujer no debe de amar a la persona. Por eso digo eso. Y el hombre no es que la ama, es que tiene ese orgullo o ese... Eso, si no agarra la onda, es que ese es machismo. Sí. Entonces no debe de tener una mujer presa si tú no haces lo que ella está dispuesta a hacer. Pero, tristemente es lo que pasa. Es cierto. Yo creo que todos los hombres tienen esa, sin querer, sin pensarlo mal, tienen ese orgullo de posesión. Es mía, nadie más la puede tener. Este año no, pero el próximo son mía. Ajá. Yo no sé. Yo creo que así son todos los hombres. Cuando sucede eso, que ya la mujer se va con otro, pues no, no, ni conviene ni andarle a peleando, ni andar alegando, porque ya lo hizo, ya se fue. Y ya no tienes, y no tienes la posición de decirle algo, pero no más, porque no más son amigos con derechos. Para terminar, puede ser bueno si lo haces bien, pero también es malo si no sabes controlar tus sentimientos. Yo creo que el tener novio o amiga con derecho, según lo que le guste a cada quien, implica responsabilidad. Yo sí no creo que, por ejemplo, aunque ya la mujer está muy, muy acelerada, los niños, los adolescentes están muy acelerados, yo sí creo que menores, a lo mejor de 18, 20 años, no meterse a ese tipo de relaciones, por eso que es cierto, sino que no sabes o no vas a entender entonces cómo llevar una relación amorosa, responsable, fidelidad, compromiso, respeto, todo eso. Yo creo que para meterse en una relación de amigos con derecho, necesitas tener cierta amadurez y cierta experiencia y responsabilidad, sobre todo, porque además de los amigos con derecho pueden salir a embarazos, entrepedales, o sea, puede pasar muchas cosas con los niños con derecho, por eso digo que desde cierta edad sería como lo más recomendable, que bueno, igual los adolescentes hoy en día hacen lo que quieran. Sí. Después de que te divorcias, puedes funcionar muy bien.